Bienvenidos mis queridos quinéticos y quinéticas a QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Hoy vamos a hablar de un tema de actualidad. Vamos a hablar del 2019-NCOV o coronavirus. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. La información que les voy a dar la fui tomando de diferentes fuentes. Es importante estar informado, es importante saber qué hacer. Vamos a hablar sobre qué es el coronavirus, qué hacer, cómo cuidarse. Y recuerde una cosa muy importante. La sangre se acidifica o se alcaliniza. O sea, puede ser más ácida o más alcalina. En general, los virus no pueden sobrevivir demasiado si la sangre la tenemos más bien alcalinizada. Entonces, uno de los consejos que les voy a dar, y esto lo he escuchado, es que la bronca, las amarguras, las depresiones acidifican la sangre. Y la alegría, el positivismo, alcalinizan la sangre. Tratemos de ser positivos y tratemos de estar alegres. Empecemos por ahí. Algunos datos más fueron obtenidos de la website de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, es importante que chequee lo que sale en la website, en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Y les voy a dejar el enlace en la descripción de abajo. Y recuerde, sos... Hoy, no lo puedo creer, se vino preparado. Pero me agarraste las máscaras. Te dije que no, acá en Miami no tenemos una emergencia de estar utilizando las máscaras. Además, se puso las gafas que utilizamos para ir al mar. Bueno, veo que Jerry al menos está preparado. Creo que tenemos que hacer un peinado. Me parece que hoy te viniste a la filmación y no fuiste al estilista o al peluquero. Bueno, yo tampoco. Y ahora sí, recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Como muchos de ustedes saben, yo soy kinesiólogo. Me recibí de licenciado en kinesiología y fisiatría en la Universidad de Buenos Aires y revalido en Estados Unidos. Nosotros somos kinesiólogos. No somos médicos. El médico medica, yo no medico. Nosotros utilizamos agentes naturales para aliviar el dolor de las personas y mejorar las condiciones de vida de las personas. De hecho, he hablado en muchas de mis transmisiones en vivo, que es lo que hacemos los kinesiólogos. Ahora, nosotros no medicamos. Y el coronavirus es una condición médica. O sea que requiere que lo vea un médico. Pero los kinesiólogos somos parte del equipo interdisciplinario de salud. Somos agentes de salud, al igual que los enfermeros, las enfermeras. Por lo tanto, es nuestro deber informarlos sobre los temas que acontecen en la actualidad. Vamos a hablar en forma simple y sencilla. Hay varios tipos de coronavirus. Y se llama así porque la cepa tiene forma de corona. No tiene nada que ver con la cerveza. Entonces, N de Nobel, CO Corona, B, virus. 2019, porque fue descubierta en 2019, en diciembre de 2019, y comenzó en la ciudad de Wuhan, China. Díganme si lo estoy pronunciando bien. Si hay algún oriental que me está viendo, puede ponerlo en los comentarios de abajo. Si hay alguna información que usted conoce, que yo todavía no conozco, la puede poner también en los comentarios de abajo. Y es muy importante tener en consideración que no porque vea un chino o un asiático caminando, quiere decir que tiene coronavirus. No se asuste. Previamente hubo otros tipos de coronavirus. Y lo voy a poner acá. El MERS, que en inglés es Middle East Respiratory Syndrome, que vendría a ser síndrome respiratorio del Medio Oriente. Este virus es de Arabia Saudita y supuestamente la transmisión empezó en los camellos. Siempre hay un animal que está relacionado con la transmisión o el origen del virus. Después tenemos el SARS coronavirus. Severe Acute Respiratory Syndrome, que vendría a ser síndrome respiratorio agudo severo. Y aparentemente comenzó en algún tipo de gato. Sievert Cat. Por lo tanto, se busca en qué animal se originó y luego salta y pasa a las personas. Para poder producir un antídoto o una vacuna, tiene que encontrar cuál fue el animal originario. Se cree que empezó en los murciélagos. No lo sabemos. Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden afectar a las personas. En algunos casos causan síntomas moderados o mínimos. En otros casos causan síntomas agudos y severos. Por ejemplo, un caso grave sería una bronquitis, una neumonia. Un caso simple sería un resfriado común. Bueno, vamos a hablar de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre, tos, secreciones nasales, fatiga, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general. El periodo de incubación es de 10 a 14 días. En este momento es asintomático. ¿Qué quiere decir? Que no hay síntomas. Incluso hay personas que son portadoras y son también asintomáticas. No muestran síntomas. Quiere decir que tienen mayor resistencia o una forma de protección al virus. En casos más graves causan pneumonia y atacan al riñón. Vamos a hablar qué hacer. El coronavirus ataca las vías respiratorias. En mi caso, yo soy una persona que cualquier virus que anda por ahí, suelo tener la tendencia a adoptarlo, a tomarlo. Por lo tanto, tengo que protegerme. Tengo que alcalinizar mi sangre. Tengo que tomar medidas. Y de hecho lo hago. Y les voy a contar un poquito las cosas que yo hago para no agarrarme los gérmenes. Los últimos años prácticamente no he tenido ni siquiera una gripe gracias a las medidas que tomo. No quiere decir que pueda agarrarme una gripe o que un virus me afecte. ¿Qué hacer para no contraer el coronavirus? Entonces, una de las cosas más importantes es siempre, para protegerse, tratar de estimular el sistema inmunológico. Tratar de levantarlo para uno estar más fuerte. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya lo vamos a hablar. En general, propagación y modo de contagio. El virus se propaga en forma aérea, por lo que yo tengo conocido hasta ahora. Puede permanecer hasta 10 minutos en el aire. También se propaga por contacto directo, a través de las manos y vía saliva. Se dice que también a través de las heces, pero no se conoce mucho todavía de eso. Por lo tanto, se recomienda al toser y estornudar hacia abajo y ya al costado. Poner el codo o simplemente toser hacia algún lugar donde no hay nadie. Y sobre todo hacia abajo, para que el virus no se vaya hacia arriba, a la altura de las fosas nasales o de la boca. Y si es posible, y lo tiene a mano, cúbrase la boca con un papel o un pañuelo de papel. Luego, arroje en un cesto el papel y lavese la mano inmediatamente. Si uno toca objetos que tienen el virus, nunca pasarse la mano a la boca, a la nariz o a los ojos. Por ejemplo, en el caso de estar en contacto con personas que tienen algún virus, algún problema de estos, tenemos que sí o sí usar mascarilla y también protegernos los ojos. Prevención, prevención, prevención. Eso es muy importante. Si usted va a viajar en un avión, si usted va a estar en lugares donde hay muchas personas, es recomendable que use las mascarillas. Según tengo entendido, estas mascarillas duran o lo protegen hasta que se humedecen. Pueden durar unas cuantas horas, 4 o 5 horas. Cuando están humedas, se empiezan a perder su efectividad. También la prevención depende si usted está en un lugar donde hay personas infectadas. En general, las mascarillas se utilizan donde hay personas infectadas también. Por ejemplo, acá en Miami no se ven personas con mascarillas. No hay una emergencia, por lo menos en estos momentos. Aunque he descubierto que no hay mascarillas. Es difícil encontrarlas en las farmacias. La parte de las mascarillas se encuentra vacía. Y el virus de China es justamente al otro lado del mundo. Ahí sí todas las personas tienen que usar mascarillas y tienen que protegerse. Mucho más que en las zonas donde todavía el virus no ha llegado. Donde usted se encuentra, las personas usan mascarillas, pónganlo en los comentarios de abajo. Coméntenos donde usted está, qué está pasando. Las mascarillas para utilizar hay de diferentes formas. Voy a poner algunas fotos acá. Por ejemplo, la N95. Esta es una de las que está usando Jerry en estos momentos. Bien, bien, bien. Vamos a hablar ahora de la higiene personal. Es muy importante lavarse las manos antes y después de ingresar a un baño público. Recuerde que cuando usted toca la manija puede estar infectada por cualquier tipo de virus. Estas recomendaciones son generales para cualquier tipo de virus. Muchas veces yo, si voy a un baño público, abro la manija con el dorso de la mano. Abro la manija del baño con el dorso de la mano o empujo la puerta del baño con el dorso de la mano y después me lavo. Porque recuerden que la palma de la mano es la que usamos todo el tiempo para tocarnos la cara. Y hay que evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos. Sobre todo si tenemos algún virus o estuvimos tocando algún material contaminado. Lavarse 20 segundos. Siempre lavarse, cuando estamos terminando de lavarnos, vamos deslizando el agua en este sentido. No es que me lavo y ya está. No, deslizo, deslizo así, voy deslizando, voy deslizando y voy sacando el agua en este sentido. Luego agarro una toallita, me seco las manos y cierro el grifo con la toallita de papel. También puedo utilizar una toallita de papel si tengo que abrir la puerta del baño. Abrir la puerta y tirar la toallita. Yo por eso siempre recomiendo a los dueños de los bares, de los restaurantes, que tengan otro tachito de basura para que la gente pueda arrojar las toallitas cerca de la puerta. Una cosita más. El otro día en la radio estaba escuchando y esto a modo de comentario de barrio. Hoy en día es en estudio de todo tipo y comentaban en la radio que uno de los lugares en un restaurante donde se encuentran más virus y bacterias, ¿dónde es? En el menú. Por lo tanto, recordar limpiar bien el menú. Y si usted es dueño de un restaurante o bar, haga limpiar bien el menú. Y si usted es un cliente, pásele un trapito al menú. Otra forma de limpiar también, si usted no tiene alcohol, es utilizando limón. El limón es bueno también para desinfectar. Y si le va gustando nuestro video, póngale un me gusta. A ver, Cherry, ¿cómo tenemos las manos? ¿Te lavaste? Si usted sospecha que tiene los síntomas, tiene que llamar al sistema de salud de su país, de su lugar y notificarlo. Sobre todo si usted ha estado viajando a alguna de las zonas donde las personas o donde el virus ha infectado a las personas. Eso es importante para que la autoridad competente tome las medidas y el virus no se esparza a otros. Tiene que manejar que vaya solo con la persona que ha estado viviendo con usted. Informe al personal de salud, a su médico, los lugares en los que esté ha estado anteriormente. Evite el consumo de carnes crudas. Cocínelas bien. Yo ya ha rato que no como carne, estoy medio vegetariano. Pero bueno, de todas formas le tengo que informar. Alimentos de carne bien cocinados. Se recomienda no comer nada crudo. Salir lo estrictamente necesario. No ir a lugares cerrados donde hay muchas personas. Esas son algunas de las recomendaciones. Mantenga la limpieza general de su lugar con alcohol y cloro. También puede utilizar algunos pads que tienen alcohol para limpiarse. Con respecto a la alimentación, como os dije, es importante alcalinizar la sangre. Y yo he venido haciendo eso hace mucho tiempo. Hasta ahora me ha dado buenos resultados. Espero que no me agarre ninguna gripe. Lo he hecho, por ejemplo, yo utilizo mucho para limpieza bucal y para limpieza primero de las vías respiratorias. Esto no es para la alimentación, las vías respiratorias. El color iría el silver, que sería la plata. Esto me mantiene bastante protegido. Quien quiera ver algunos de los elementos que yo muestro, los puede seguir en la descripción, en los enlaces de abajo. O en el enlace que pongo a continuación. Utilizo el grapefruit seed extract, que sería una especie de pomelo, extracto de semillas de pomelo. Esto lo mezclo con el agua. También utilizo el nail med para limpiar las fosas nasales. Hace correr agua con un poquito de sal en las fosas nasales. Es muy bueno cada tanto. Recuerde que la fosa nasale es como una tubería. ¿Vieron las tuberías de los aires acondicionados? Bueno, eso hay que limpiarlo de vez en cuando para protegerse. Es importante limpiar las fosas nasales, mantenerla limpio. Y yo utilizo este elemento que es bastante bueno. Un día voy a hacer un video mostrándole cómo lo utilizo. Utilizo agua tibia, utilizo una infusión de sal. ¿Qué otros elementos utilizo? Utilizo el tumérico, la cúrcuma, utilizo el ajo. Es muy importante la vitamina C, los cítricos, sobre todo el limón, la pimienta, el ginger, el jengibre y el vinagre de manzana. Todos esos elementos yo los utilizo periódicamente, los voy combinando para tratar de acalunizar la sangre, limpiar las vías respiratorias y tratar de mantenerme sano. Estos son consejos de suplementos, no es una cura. Para mantener el sistema inmunológico sano y fuerte. Tratamiento, tratamiento. En este momento no hay una cura para el coronavirus. Cuando salga y si me entero, trataré de hacer un update de la información. Como dijimos, no hay vacunas en este momento, pero es posible que usted pueda reducir el riesgo de contagio tomando todas estas medidas. Y también reducir el riesgo de propagar una infección. Estas medidas sirven para cualquier virus. Y ante cualquier duda, consulte con su médico o su agente de salud. Y ahora sí, recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter.